El movimiento fue reportado a las 2 con 8 minutos de la madrugada de este miércoles 4 de diciembre. Según los datos de la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica, estuvo ubicado a 39 kilómetros al suroeste de Playa Dominical, en Osa. La intensidad del movimiento fue de 4.7 grados y, según las informaciones, fue sentido en varios puntos de la zona sur, pero en especial en cantones como Osa y Golfito en la región Brunca y Quepos en el Pacífico Central. El origen de este movimiento fue por subducción de la Placa del Coco en procesos superficiales. Durante noviembre se sintieron 448 sismos en nuestro país. Uno de los detalles interesantes que arrojó el estudio que hace mes a mes la Red Sismológica Nacional es que dentro de esos sismos, del mes de noviembre, el de menor profundidad fue sentido en la zona sur, con epicentro en Puerto Armuelles, en Panamá, el 29 de noviembre, con intensidad de 3.9 grados, registrando una profundidad de solamente 3 kilómetros. Ese sismo fue percibido en zonas como Río Claro, Laurel y el propio Puerto Armuelles.